Como parte de la voluntad política y gubernamental en nuestra provincia de Granma y seguro de que el pueblo se lo merece, se van a estar desarrollando a partir de este jueves fiestas populares en los 13 municipios de la provincia de Granma. Sobre su concepción y cómo estará establecido la presentación de orquestas de gran y pequeño formato en las principales plazas de nuestra provincia, estaré conversando con la Máster en Ciencias, Yanuri Andino Castro, representante del puesto de mando provincial de la Dirección de Cultura, quien le doy la buenas tardes y la bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y este verano es con amor. Así mismo. Y como volvemos a estar desarrollando estas fiestas populares, que a pesar de las limitaciones económicas y financieras que enfrenta el país, vamos a tratar desde el punto de vista organizativo que se hagan lo mejor posible y que sirvan de un espacio de entretenimiento también para la familia. ¿Cómo se ha conseguido, Yanuri, realizar estas fiestas populares? Que no tienen el nombre de carnaval. Ya las personas preguntan si hay carnaval en Bayamo, si hay carnaval en Bartero de Mazón, si hay carnaval en Manzanillo. No es carnaval, sino fiestas populares. Sí, no se van a realizar carnavales. Estas fiestas populares, por llamarlas así de algún modo, bueno, es una programación intencionada, reforzada, de jueves a domingo en todo el territorio de Gran Mense, en todos los municipios, donde existen áreas principales y otras áreas que se van a estar desarrollando bailables, bailables, música de ambientación y presentaciones de algunos grupos aficionados, dígase de orquestas, el municipio que decida la presentación de alguna orquesta lo puede hacer, se pueden hacer también los bailables, se pueden hacer también los desfiles de carroza, de comparsas en los municipios que lo deseen. Ahora, principalmente en Bayamo, las áreas que tenemos para esta recreación, está la Plaza del Bosque, está la 20 de Sibolín, en la 16 de Rosa la Vallamesa, el Parque Reparto Latinoamericano y Plaza de Fiesta. ¿Y en los municipios estará sucediendo entonces en las cabeceras municipales? En las cabeceras municipales y también tienen otras áreas definidas que el municipio ha escogido áreas de baño y otras áreas, parques, plazas. ¿Va a ser solamente entre este jueves y domingo o se extiende durante todo el mes de agosto? Durante todo el mes de agosto se van a realizar estas actividades. Fiestas populares, ya ustedes saben, no son carnavales, fiestas populares que tendrán lugar durante los jueves, viernes, sábado y domingo, de lo que resta del mes de agosto. Vamos a hacer un álbum de nuestra conversación para entrar en especificidad, sobre todo ya en el municipio de Bayamo, que estará sucediendo. Ya hay algunas áreas habilitadas, que las personas estamos disfrutando de alguna manera y que se potenciarán entonces a partir de este jueves. Si usted mantenga la sintonía, vamos a nuestra sección Curiosiando. Bueno, un peso importante en estas fiestas populares, Llanures, lo sustenta la cultura. ¿Qué estará sucediendo en Bayamo específicamente durante los jueves, viernes, sábado y domingo? Bueno, el día 3 a las 11 de la noche en Plaza de Fiesta, una de las áreas que tenemos destinadas para el disfruto de nuestra familia, va a estar realizando un concierto JG con el proyecto Todo por Santiago. Esto va a ser las 11 de la noche, para el disfruto de todos. Y sería el arranque inicial de esta fiesta popular. Sí, el arranque inicial de esta fiesta popular. Y el día 5 también va a realizar este concierto, precisamente, en la Plaza de Fiesta. Pero el día 5, en el horario de la noche, 9 de la noche, va a estar haciendo un recorrido el proyecto de la Guaguandunga, verano en la calle. Y se va a estacionar, precisamente, en el Guay, Camilo Cienfuegos, donde usted también va a disfrutar de, en vivo, del programa radial, con este proyecto de la Guaguandunga. Y José Alberto, el señor, que estará siempre ahí con nosotros, pues, amenizando las noches de estas fiestas populares. ¿A partir de cuándo empiezan, digamos, que los jumbones, en la ciudad de Bayamo? ¿Tiene un horario establecido o es durante todo el día? ¿Cómo está conseguido? A partir de las 6 de la tarde. ¿6 de la tarde hasta peor? Sí, hasta... Hasta el amanecer. Hasta el amanecer, sí, porque hemos querido extender este horario para que las juventudes disfruten, precisamente, de estas áreas. Y, bueno, también el día 5, en el horario de la tarde, 5 de la tarde, desde la Rotonda hasta el Guay, va a estar desarrollándose un pasacalle con congas, con parsas. Entonces, va a estar también el proyecto Biciclán, con motos, que van a disfrutar también ustedes desde las casas. Y el día 5, también se van a realizar actividades en estas áreas, pero las instituciones también se suman a estas actividades populares. Y usted, bueno, también va a disfrutar de las ofertas gastronómicas que nos ofertan nuestras MIPIMES y todos aquellos cuentapropistas que nos quieran apoyar. Qué bueno, qué bueno, Llanulis. Son adelanto de lo que estará sucediendo durante las festas populares en nuestra capital provincial. Reitero, a partir de este jueves, que arranca, pues, de manera oficial, con un concierto a cargo de JG y su proyecto Todo por Santiago, a partir de las 11 de la noche, acá en la plaza de fiesta, muy cerquita de la sede de nuestro canal provincial. Bueno, seguimos al diálogo para conocer sobre el desarrollo de las fiestas populares que tendrán lugar en toda nuestra provincia a partir de este jueves y con extensión hasta el domingo. Llanulis, si bien no son carnavales, por la organización y magnitud que representan este rumbón, pero a las fiestas populares, digamos que tienen un gran valor desde el punto de vista cultural. ¿Qué representa para la Dirección de Cultura realizar estas fiestas populares en medio de las limitaciones y que se convierta precisamente en un espacio más para el sano esparcimiento? Bueno, desde la Dirección Provincial de Cultura hemos querido ofrecerle a nuestra familia nuevas opciones para el disfrute de todas las personas y que, bueno, estas opciones están ahí a la mano de usted. Solamente llamar a las personas a la disciplina, que disfruten, pero que todo sea con disciplina. Ante cualquier duda, ¿existe algún teléfono en el puesto de mando para que las personas, digamos, puedan conocer las opciones culturales que tendrán en esa jornada? Porque nosotros hemos hablado de manera general de lo que estará sucediendo, pero de manera particular las instituciones culturales han programado un amplio programa, digamos. Han diseñado un amplio programa de actividades para realizar durante estos días. Sí, durante toda la semana se va a estar realizando actividades. ¿Que las actividades se refuerzan principalmente de jueves a domingo? Sí. Usted, si quiere tener mayor información, puede llamar a los números 23 42 11 07 o al 23 56 23 42 56 33. Este es el puesto de mando provincial de cultura. Hay una representación de todas las instituciones. Si usted desea conocer sobre especificidades de las programaciones, de las instituciones, de los rumbos y otras opciones, puede hacer nuestra llamada. Bueno, y vamos a reiterar el concierto de JG porque sé que las personas van a estar al tanto de lo que estará sucediendo. Son dos conciertos. ¿Cuándo se van a estar desarrollando? ¿A partir de qué hora? ¿En qué lugar? Y vamos a reiterar también el pasacalle que tendrá lugar en la ciudad de Monumento Nacional. Bueno, en Plaza de Fiesta, el día 3, 11 de la noche, con el proyecto Todo por Santiago, se va a realizar el concierto de JG. Y el día 5, a las 11 de la noche, también se va a realizar este concierto. Ahora, el pasacalle se va a realizar el día 5, a partir de las 5 de la tarde, desde la Rotonda hasta el Guay, Camilo Cienfuega. Bueno, detalles de lo que estará sucediendo en las fiestas populares de Bayamo 2023. Usted lo ha conocido gracias a Yanuris Andino Castro, representante del puesto de mando provincial de la Dirección de Cultura en Granma. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, nada, estaremos al tanto de lo que estará sucediendo en estas fiestas populares, que reitero, no son carnavales, sino fiestas populares en toda la provincia, durante jueves, viernes y sábado, iniciativa que se extenderá durante todo el mes de agosto. No obstante, dice la especialista, se van a estar desarrollando las opciones culturales establecidas en programación durante todos los días de la semana para el sano esparcimiento de la familia. Espero que nuestra entrega televisiva le haya servido de bien, de mucha información sobre lo que ha estado sucediendo y sucederá durante el mes de agosto en nuestra provincia de Granma. Campamento de verano para los jóvenes destacados. También vamos a tener rumbos y sendas. Ya están a la venta, pues, las capacidades para el mes de agosto. Cuatro rumbos y sendas se estarán desarrollando en nuestra provincia de Granma y a partir de este jueves, las fiestas populares 2023. ¿Quién vayamos? Inicia a partir de las 11 de la noche con ese gran concierto que estará ofreciendo JG y acompañado de su proyecto Todo por Santiago. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!